Aquí estoy bien acompañada por estos pequeños que no me están haciendo redegar para nada, ¿eh? Aquí tenemos a... ¿Cuál es tu nombre, mi amor? ¿Cuántos años y en qué curso? Espera tu turno para hablar. ¿Cuántos añitos? Nueve. ¿Nueve? ¿Y en qué curso estás? Tercero, ven. Sania, en tercero. ¿Cuál es tu nombre? Lucas Huellas. ¿Cuántos años tienes? Cinco. ¿Y en qué curso estás? En pre-quíntese. Ya, ahora síntate, Simón. Simón, ya dije su nombre porque lo conozco. Yo me llamo Simón, tengo siete años y estoy en segundo B. Ya, ¿tú, mi amor? Matías, la vea, Rocha y estoy en tercero y nueve años. Matías, nueve años. Yo soy André, tengo diez años y estoy en cuarto. En cuarto, el mayor del grupo es André, entonces. Bueno, chicos, ¿están felices de que acabaron las vacaciones y van a volver al colegio? No, yo no estoy feliz de volver al colegio. ¿Por qué? Porque me voy a poner curioso con las profesoras. ¿Por qué? Con las profesoras son tan buenas, nos enseñan. Pero siempre me castigan. Pero ahora... ¿Por qué será que te castigan? Pero mañana me lo castigaron a Mateo y a mí también. Ah, pero ¿por qué? ¿Qué hiciste, pues? Nos botamos mal, pero fue sin querer, así que aquí lo castigaron. Así que estoy enojadísimo con esas. Bueno, a ver, sentate, vamos por parte. ¿Alguien está feliz de volver a clases? Yo. ¿Sí? A ver, Sanya, ¿vos estás feliz? ¿Por qué? Porque yo quiero aprender matemáticas, lenguajes, ciencias, que yo estoy estudiando en mi colegio. ¿A vos no te castigan las profesoras? Más o menos. Pero les perdonas, ya. ¿Vos también, André, dices que estás feliz de volver al colegio? Sí, porque quiero aprender más de lo que sé y quiero dar mejor de lo que di en este tiempo. ¿Por qué no pueden pensar así ustedes, Simón y Lucas? ¿Vos, Simón, por qué no quieres que empiecen las clases? Los flojos los saqué de mi papá. ¡Escuchen todos! ¡Esto se ha terminado! No se ha terminado. Yo voy a decir, vos sentate, calmate un ratito. Matías, ¿vos estás feliz de volver a clases o no? Sí, para hacer matemáticas. ¿Y te gustan las matemáticas? Sí, educación física. Por razón, este es mi hijo, porque a mí tampoco me gusta. Sanya. Yo saqué mi bote de mí. No, 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 no. Bueno, Sanya, ¿qué es lo que más te gusta de volver al colegio? ¿Los amiguitos? ¿Te gusta jugar con tus amigos? Sí. ¿Sí? ¿Qué hiciste en las vacaciones? Hice mis tareas, jugué mucho en mi cuarto. Este es ejemplo de niño. ¿Por qué no les explicas a Simón y a Lucas que no están felices con volver a clases? Que no tienen que ser así, no tienen que hablar así de las profesoras. A ver, enseñarles, ¿por qué tú crees que deben estar felices de ir al colegio? Escúchenle a Sania, les va a dar un consejo. A ver, ¿qué les puedes decir, Sania, a tus amigos? Que no le digas así a sus profesoras, porque si no se van a sentir mal. ¿Qué puedes decir eso? Que no les digas eso a las profesoras porque se pueden sentir mal. Yo voy a agarrar el micrófono. Oye, no, no, no. Lo siento, chicos. En verdad no entendí esto. En verdad, mañana se ve un superhéroe. ¿Y qué harás cuando seas un superhéroe? Con tu amigo Simón, los dos van a ser superhéroes. ¿Y qué van a ser? Vamos a zambar en el mundo. ¿De quién? Si nadie lo está atacando. Pero los malhechores, pero las enemigas que atacan son las profesoras. No son enemigas, las profesoras son amigas, Simón. ¿Vos las quieres a tus profesoras? Sí. ¿Sí? ¿Son buenas? Sí. ¿Y a tus compañeros? ¿Quieres verlos de nuevo? Sí. ¿Sí? ¿Y tienen una chica que les gusta? A mí me gusta a Diana. Claro, para eso es el primero. ¿Y a vos, Simón? Igual. ¿Igual? ¿Quién te gusta? Una chica que se llama Belén. Belén. ¿A vos, mi amor, te gusta alguna chica de tus cursos? A nadie. ¿No? ¿Vos a nadie? A nadie. ¿Y vos, Ania? Bueno, se llama Eduardo. ¡Ah! Bueno, chicos, ¿qué tal si vamos felices el lunes a clases? Pórtense bien. Pásenla bonito, ¿sí? Sí. Digamos que sí quiero, pero no. ¿Estás un poco confundido? No. ¿Vos no? ¿Vos te quedó claro que no quieres saber? Es que no lo creo, que la mamá se tira pedo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Imagínate que tú conoces el lunes a clases. Chicos, Coca-Cola, no sé qué viene.